Y nos vamos al día de los enamorados. Atención porque se viene, se viene. Si estás por allí y todavía no tenés planes, es el próximo lunes. Así que no queda tanto tiempo para organizar. Anda planeando, anda pensando cuál es el plan para el próximo lunes. Por lo pronto, nosotros tenemos diferentes propuestas para ir presentándote a lo largo de esta semana. Y esta es una de ellas. En la bodega La Manza habrá un evento especial de cara a esta jornada. Estuvimos allí y les mostramos estos son los detalles. Hemos armado un evento muy lindo para el Día de los Enamorados. El sábado 12, domingo 13 y lunes 14 de febrero a las 20.30 horas. Nos esperamos acá en la bodega La Manza Wine State. Hemos armado una propuesta, un menú de cinco pasos, un menú premium de cinco pasos. Vamos a iniciar lo que es la recepción de 20.30 a 22 horas en la terraza de la bodega, que es donde tenemos toda la vista panorámica a los viñedos. Vamos a arrancar con los primeros pasos, que es el menú, es de cinco pasos. Entonces, el paso uno y el paso dos se van a vivir en lo que es la terraza, al aire libre, justo en el momento en el que cae el sol. Así que, bueno, acompañando un poco la mística del Día del Amor. Todo muy bien pensado. Todo muy bien pensado, todos los detalles. Un momento muy fotográfico también, porque es donde tenemos el espacio para la gente, el turista por lo general viene y se saca la foto, la típica foto de Mendoza, que vienen a buscar con los viñedos de fondo. Todo acompañando a la ocasión. Y después, el resto de los pasos, se van a invitar a todo el grupo al Grill House, que es el Salón Palas de la bodega, el restaurante. Incluye la bebida, bebida libre, con y sin alcohol, por supuesto, nuestros vinos. Como valor agregado, le vamos a dar... Claro, esto no se ve en otras bodegas. Claro, esto es la primera vez que sucede en San Rafael. Aparte, en realidad, pasa que Bodega La Manza tiene un salón de fiestas muy grande, con capacidad para 200 personas. Entonces, este... Gracias de un sorteo. Nos pareció pertinente para el Día de San Valentín darle un premio, un valor agregado a quienes nos elijan, ¿no? A quienes quieran pasar, celebrar ese día con nosotros. El sorteo del uso del espacio del salón. Para la bodega. Es decir, que los que ya tengan pensado una relación, justo viene este premio para concretarlo. Exactamente. Por supuesto, no todo el mundo tiene planificado casarse. Claro. Igual puede venir a festejar. En ese caso, tiene la oportunidad de que si gana, poder otorgarle el precio, cederle el precio, el premio a un familiar o a un amigo. Vamos a tener show musical en vivo, con un repertorio romántico muy lindo, que la verdad es que es sabido en San Rafael que todo el que viene a la manza a algún evento o alguna cena termina bailando, porque tenemos un show musical muy interesante que invita mucho a quienes vienen. Entonces, las reservas se pueden hacer al 260-406-2002. 260-406-2002. Las formas de pago pueden pagar con tarjeta, hasta en tres cuotas sin interés acá en el salón, o bien por transferencia bancaria, depósito efectivo, tenemos todos los medios de pago. Estamos en ruta 146, kilómetro 383.5, justo a la vueltita del laberinto de Borges, así que más o menos esa es la ubicación.